Saludos, hoy vas a ver el desempaquetado y primeras impresiones del LG G8X ThinQ, este peculiar smartphone con doble pantalla. Primero que todo, quiero agradecer a LG por haberme cedido este smartphone para poder probarlo, cosa que significa que a mí la marca no me ha pagado nada por esta review y que será igual y exactamente como todas hasta ahora, de imparciales y de exhaustas. Por supuesto voy a comentar todo lo bueno y lo malo que encuentre en este smartphone. Lo voy a probar tanto con lo que es el propio terminal como con la doble pantalla para ver si realmente funciona, es algo interesante o es algo que sería prescindible, ¿de acuerdo? En el apartado de comunidad tienes un post para preguntar cualquier cosa que quieras sobre este smartphone y lo responderé en un próximo vídeo. Al igual que tienes también un enlace a Amazon por si lo quieres comprar, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío. Tenemos este sobre otra vez. Y señoras y señores, con todos ustedes el LG G8 X ThinQ Dual Screen. De acuerdo, pues vamos a ver qué tenemos en la caja. Antes que nada, tenemos una caja aquí que pone Dual Screen y aquí tendremos pues lo que será el terminal. Vamos a abrir la primera caja y vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí tendremos el terminal y tenemos una caja que nos incluye pues una funda, muy bien, por el eje. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a verla. Aquí vemos. Es similar pues a lo mejor a lo que hace Xiaomi. La probaremos a ver qué tal. Y tenemos pues lo que es la guía rápida. Aquí tendremos el terminal que vamos a ver luego. Aquí tenemos el cargador rápido de 9 voltios y 1,8 amperios y de 5 voltios a 1,8 amperios también. tendremos un cable usb tipo a tipo usb tipo c como podemos ver aquí y viene una cajita que incluye unos auriculares también que incluye también pues lo que son unas gomitas y vamos a ver cómo son estos auriculares los probaremos también a ver qué tal y en la segunda caja tenemos vamos a abrirlo por aquí y aquí tenemos lo que es la segunda pantalla y lo que sería también pues como una funda esta incluye pues lo que es los manuales la guía rápida y también pues lo que la taparía pues como puedes ver la parte trasera es muy similar a las que a la que tenía el lg g8 s 5 que probamos hace poco pero en este caso tenemos dos cámaras de 12 más 13 la segunda es un gran angular y aquí tenemos el flash me gusta que hagan este tipo de forma en la cámara que quede para adentro creo que todas las marcas deberían hacerlo así en la parte de abajo tenemos el chat de 3 y medio la conexión usb tipo c y tenemos también lo que es el altavoz aquí tenemos lo que es el botón de encendido y aquí parece que tiene un micrófono aquí tenemos lo que es el portatarjetas y aquí tenemos lo que es los botones de volumen y el botón para el asistente tenemos en este caso una pantalla de 64 pulgadas resolución full hd plus tipo oled y una cámara delantera de 32 megapíxeles que vamos a encender ahora y configurar pues a diferencia del lg g8s en este caso tenemos la el sensor de huellas en pantalla y vemos aquí que tenemos también lo que es la cámara de 32 megapíxeles en forma de gota de agua en vez de noche vamos a configurar ahora lo que es el reconocimiento dactilar pues a diferencia del g8s este sí que incluyó un modo oscuro algo que debería ya tener el otro como veis en este caso este es dual sim y viene con android 9 pero me imagino que pronto recibirá android 10 también algo que no me gusta es que cuenta con aplicaciones de terceros o lo que también se llama como bloatware algo que deberíamos de poder elegir muy bien pues vamos ahora a ver la segunda pantalla esta es la peculiaridad más grande y se coloca mediante este puerto usb tipo c vamos a colocarlo y aquí tenemos pues un botoncito que nos da la opción de activar la pantalla dual y como veis pues así es como quedaría vamos a probar a fondo todo lo que es las funciones de la doble pantalla y cómo funciona pero tenemos otra cosa y es que tenemos una tercera pantalla aquí para poder pues ver notificaciones hora etcétera como veis pues el teléfono se agranda un poco más y en esta parte pues quedaría libre lo que es las dos cámaras en esta parte tenemos los botones para el volumen y para acceder a lo que es el asistente de virtual en esta parte como ves pues queda libre lo que es el botón de encendido en este caso contamos con una batería de 4000 miliamperios que se comparte con la segunda pantalla así que vamos a comprobar qué tal funciona el rendimiento tanto en lo que es el teléfono en sí como funcionando con la doble pantalla vamos a probarlo a fondo a ver si este sistema de doble pantalla es realmente bueno o qué como veis aquí pues no tiene lo que es la cámara eso sí el notch es simétrico aquí nos cuentan que podemos utilizar la pantalla para chatear para juegos etcétera eso lo vamos a probar bueno existe aquí un pequeño menú que pues nos permite pues cambiar la el ajuste de las pantallas volverlo a poner como estaba y y poner una en suspensión etcétera y apagar la dual screen de todos modos vamos a probarlo todo esto más a fondo y os comentaré qué tal va funcionando como ves aquí pues se puede configurar la pantalla por ejemplo lo que es el la intensidad del brillo pues de forma independiente a la principal y podemos ajustar aquí lo que es el display delantero pero eso os lo iré comentando ya más adelante las características principales de este smartphone como dicho antes pantalla de 6,4 pulgadas resolución full hd plus contamos con 6 gigas de memoria ram y 128 gigas de almacenamiento interno de tipo ufs 2.0 la batería es de 4000 miliamperios con cámaras de 32 en la parte selfie 12 más 13 y contamos con un jack de 3 y medio para auriculares las demás especificaciones son muy similares a lo que es el lg g8s otro accesorio que incluye en la funda o en lo que es la doble pantalla es este pequeño accesorio que es como un conector magsafe similar a los de apple para conectarlo aquí a lo que sería esta toma para poder cargar lo que es el smartphone y poder utilizar lo que es el cable de datos de acuerdo pues sabes que tienes un post en el apartado comunidad para preguntarme cualquier cosa que quieras sobre este lg g8x y os lo responderé en un próximo vídeo como he dicho antes voy a analizarlo tanto con la primera pantalla con una pantalla nada más como con las dos pantallas como siempre espero que te haya gustado el vídeo si es así no olvides darle un me gusta compartirlo con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribas activar la campanita de acuerdo un saludo